Hey, ¿qué más pues? Bien o no, hoy estamos saliéndonos un poquito de la cerveza, pero estamos con una persona muy artesanal, con una bebida muy artesanal que se está poniendo muy de moda. Estamos con Camilo Arevalo, él es el propietario, a ver, aquí no podemos hablar de maestro cervecero, pero podemos hablar de qué? Elaborador, cementista o creador. Creador de Koi Bebidas. ¿Y Koi Bebidas qué es? Es nada más y nada menos que una kombucha, por eso les decía que es algo que se está poniendo muy de moda. Camilo, bienvenido al cervecero no más, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, qué bueno, qué bacano que pudimos juntarnos para tomar algo, ¿no? Después de mucho tire y arroje. Claro, casi que no, pero lo logramos, es lo más importante yo creo. Bueno, contanos un poquito de tu historia. ¿Quién es Camilo Arevalo? ¿Cómo engranó a Koi? ¿Cómo te dio por la kombucha? Contanos un poquito. Mira, todo es muy loco, todo empieza por, digamos, mi carrera. Toda mi vida he sido gastronómico, digamos que desde los 17 años he estado metido en una barra, en un restaurante. Y me dio una lo que había, aprender a, digamos, toda la cultura del vino. Entonces me fui a vivir 10 años a lo que es Buenos Aires. Ahí recorrí lo que es toda la elaboración, trabajé en viñeros, trabajé como sommelier, estudié la carrera de sommelier. Después de los 10 años decidí volver otra vez a la ciudad. Yo fui aquí de Medellín, me nací en Ikea y quería hacer algo, quería hacer algo propio, quería elaborar, quería traer toda esa cabeza de conocimiento y, digamos, de sabores que había descubierto un espino y me vine a trabajar. Igualmente, el tema del vino, obviamente, aquí no se hace igual que en Buenos Aires, pero quería hacer una vida así tan mágica y tan mística y artesana, pues, pero que lo pudiera hacer aquí en Medellín. Camilo, una pregunta. ¿Cuándo fuiste para Buenos Aires, te fuiste quién? ¿A estudiar, de viaje, paseo, como mochilero, como marma? ¿Cómo te fuiste? Yo creo que también un poco en nómada, porque mira que yo no conocía a nadie. Yo llegué, busqué en Google, un lugar cerca, a la parte más céntrica de Buenos Aires, que es el obelisco y me fui sin conocer a nadie, así, a la aventura. ¿Por qué te fuiste? Me fui en avión. Ahí no me fui de tierra, ojalá me hubiera de tierra. Pero sí el tema de conocer todo para mí fue, tenía 21 años y era como mi primera salida del país y fue abrir la cabeza. Esa fue, pero también tenía en mi pensamiento el tema de estudiar. Perdón, ¿y los recursos de dónde los consejos? De haber trabajado en restaurantes. ¿Ya habías desde...? Sí, los 17 arranqué trabajando en restaurantes como camarero, atender, cajero, y ahí me pude ahorrar la plata, pues, con sacrificio, obviamente, para poder ahorrar para ahí media. ¿Y siempre con la mentalidad de que te querías ir? Claro, sí. Yo siempre digo que el conocimiento, el mejor conocimiento es cuando va desde la raíz, ¿cierto? Una cosa es que alguien te viene y te cuente su experiencia, y otra cosa es leer, que también eso suma, pero también el vos vivir la experiencia por tu propia cabeza y por tu propio conocimiento, puedes transmitirlo mucho más fácil. Entonces, quería vivirlo. Quería vivir a la cultura del vino y toda la cultura del que rodea esta bebida en Argentina. ¿Pero entonces siempre tenías en la cabeza Buenos Aires o fue surgiendo en el camino de destinos? Quería que no fuera tan costoso y que quedara, digamos, relativamente cerca. Entonces, era entre Chile y Argentina, ¿cierto? Que son los dos países que dividimos con la parte de Sudamérica. Pero me enganchó más el tema Argentina, no sé, como que de elegir Argentina fue como la opción que tomé. ¿Y por qué te volviste? ¿Por qué no te quedaste llegar? Yo siento que muchas veces uno se siente que también hace parte, no hace parte completamente del lugar. Yo me sentía muy como diez años, yo creo que me sentía ya de la casa, ya me sentía como una persona normal. Pero siempre había como el bichito ahí que te decía que tenías que volver y además, nada mejor que pensar en hacer algo propio. Entonces, tenía como la idea de hacer algo propio y dije, ¿por qué no hacerlo en una ciudad? No sé, ¿cierto? Que también, aparte, uno suma también a que la gente conozca cosas nuevas. ¿Y ese proceso cómo queda ahí? Obviamente, con el tema de la pandemia y con todo esto, ha estado como muy lento. Y aparte, yo siento que nosotros estamos como en un proceso de mucho cambio. Tanto en la parte de la conciencia, el cuidarnos, también empezar a empezar a empezar a probar cosas nuevas. Vamos como empezando como a quitar el miedo. También como pasa con la cerveza artesanal. Todos estamos como pensando mucho en hacer pesas, pero todavía no hemos diferenciado la calidad realmente. Es de mi perspectiva, pues, que hay veces el valor agregado que tiene la cerveza artesanal, no todo el mundo lo tiene como bien visto. Como que sí saben que es una cerveza artesanal o una industria, pero no saben el valor tan grande que tiene. Bueno, ¿y cómo llegaste a la kombucha? O sea, esto que viviste en Argentina, eres familiar, trabajaste en toda la parte de vino, pero aquí digamos que no hay mal, todo rico, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, Tom, empieza más que todo, empezamos por conocer que la fermenta, ¿cierto? Que eso sí es la parte que enlaza la kombucha con el tema del vino, que son dos productos fermentados. Cuando uno empieza a meterse en el mundo de la fermentación, empieza a abrir otra parte de lo que son las bebidas, porque hay un mundo microscópico, hay un mundo de sabores, de procesos que te hacen ver otra cosa en la botella. Por ejemplo, yo tomaba el vino, yo decía, ah, tiene alcohol, tiene aromas, tiene sabor, tiene acidez, pero ya cuando uno ya conoce el proceso, uno ya sabe qué proceso lo hicieron, cuánto tiempo de maduración tuvo, muchas cosas más, como más técnicas. Entonces, cuando yo empecé a meterme en ese mundo, también empecé a darme cuenta de que había un mundo de bebidas y comidas naturales, de que muchas veces la gente le pone el estigma de que comer saludable es aburrido, ¿cierto? Y que no, yo no como porque yo no quiero, no quiero comer lechuga, a mí me hace falta la carne, me hace falta la grasa, me hace falta las salsas. Y empecé a meterme en un mundo de comida vegana y de comida vegetariana. Pero no era porque me querían decir, yo simplemente me quería abrir y decir, ¿por qué? Porque en vez de decir no a todo, ¿por qué no empezar a probar? Uno cuando empieza a probar, ya sabe, ya empieza a pensar si te gustan o no te gustan las cosas. Entonces, me empecé a empezar a probar, a querer conocer más sabores, más técnicas, más condiciones. Y ahí empecé a darme cuenta ya que había bebidas fermentadas como esta, que eran muy versátiles. Y esto lo probé en un cóctel. A mí me gustaba mucho el tema de la coctelería, como bartender cuando trabajaba acá y como lo sigo siendo. Y me di cuenta que la vida era demasiado versátil, era muy noble y que con el tema de las bebidas destiladas quedaba muy bien. Y yo me empecé a fascinar. Empecé a juntarme con gente que fermentaba, que hacía esas cosas para lo mismo bar. Yo tenía como sumisamplada, tenía su kombucha, tenía botas bebidas fermentadas y con eso me extraía, o sea, que es muy, muy bacano. Yo diré estas cosas más que tú te vas a aprender. Y que es fácil de hacer y que no les intriga a uno mucho ingenio, mucha infraestructura para poder crear un proyecto, para poder hacerlo. O sea, ahí me empecé a nutrir, me empecé a meter con gente que hacía esto, que tenía mucho conocimiento, empecé a leer y empecé a unir un poco los mundos de lo que yo aprendí cuando empecé, cuando estaba trabajando en una ovega de vinos, a tener las mismas técnicas que hace un poco el mismo cuidado para hacer esta bebida. Anilo, expliquémosle un poquito a la gente y explícame a mí, yo más o menos tengo un poquito de conocimiento, pero expliquémosle a la gente qué es la kombucha y qué es este tarro que hay aquí. Mira, la kombucha es una bebida fermentada, ¿cierto? Es una bebida fermentada como lo que es el vino, como es la cerveza, ¿cierto? ¿Cuál la diferencia entre todo? Es que el vino es una fermentación de la uva, la cerveza obviamente tiene lo que son los granos, lo que es el trigo, los de la cebada, la malta, la levadura y todo eso. Lo que hay diferencia es que esto es una fermentación del té, ¿cierto? Y es originariamente de los países asiáticos, más que todo China, Japón, un poco también la parte tailandesa y vietnamita, ¿sí? Porque ellos son, digamos, de los países, el té es una de las bebidas más consumidas en el mundo y como es un continente muy grande y lleno de gente, ellos consumen mucho té. Y esta bebida lleva más o menos en el mundo, más o menos dos mil años, ya que es una bebida como que se originó en la forma de conservar los productos después de que se cosecharan. Por ejemplo, la fruta. Cuando la fruta empieza a tener un estado de fermentación, cuando ya se iba a pudrir, había un tema de que se dañaba y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer naturalmente para que ese producto no se dañara? Y la única forma de que el producto se pudiera seguir comiendo, se pudiera seguir consumiendo sin generar daño, era fermentándolo. Así empezó también el proceso de juntar el té que se ponía a fermentar y después se le agregaba a la fruta para una segunda fermentación y así conservadas tanto una bebida refrescante por el té y también conservadas las frutas. Por eso eso puede alimentarse, puede que después se haya consumido. O sea que aquí estamos hablando de un té helado. Sí, es más o menos como lo que voy a decir, un té helado, como dice el té frío. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando vos haces el proceso de fermentación, ya vos transformas el producto, ¿cierto? Porque esto ya no deja de ser solo té, porque ya empiezan a aparecer ácidos de la fermentación. Ácidos cítricos, ácidos lácticos y otros tipos de ácidos como ácidos acéticos y esos son ácidos de la fermentación que hacen que el producto sea totalmente diferente. Y aparte de eso, tiene gas carbónico natural. O sea, esa burbujita que de pronto uno ve en los espumantes, en el champán, esas burbujitas mágicas aparte en esos bebidas de la fermentación. Bueno, contanos, ¿esto es qué? Bueno, yo creo que este es el que hace trabajo, ¿cierto? Yo soy, digamos, el amente y este es el elaborante, el que hace todo el proceso. ¿Esto qué es? Esto es una colonia, una colonia bacterial, es un simbiote de levaduras y bacterias, ¿sí? Ellos son los que se encargan de desdoblar lo que es el té. Yo creo que lo voy a mostrar por acá, mira. Lo que hace es doblar el té y hacer la fermentación. ¿Qué hace esto? Se come la azúcar o la parte sucrosa que tiene la preparación del té y la azúcar. En el caso yo utilizo miel cruda y se la traga, o sea, no queda nada de azúcar restos y la transforma en gas carbónico y genera todo ese tema de la fermentación, toda esa parte de las acidez. O sea que, perdón, ¿esto se puede decir que es un organismo vivo? Sí, es un organismo totalmente vivo. Es más, se multiplica. Se dice que cuando uno va haciendo las primeras preparaciones, él va generando otro igualito abajo y se va multiplicando. Va creciendo y se va creciendo, se va volviendo más grueso y va generando otro más. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, el proceso de la cerveza, más o menos, dependiendo del estilo, por ahí un mes? ¿Cuánto tiempo necesitamos para que salga una compucha? Mira, lo más importante para nosotros es que como es un producto que no está pausterizado, como es un producto que también empezó con azúcar, nosotros no dejamos azúcar residual. O sea que nuestro momento óptimo es cuando el azúcar esté totalmente casi eliminada. Es una bebida que tenga sabores dulces gracias a la fruta, pero no tenga esa sucrosidad que muchas veces pasa con las bebidas gaseosas. Entonces, nosotros un momento más equilibrado y un momento más preciso para embotellar es cuando la acidez de la bebida sea paralela al dulzor y que no se sienta dulce la bebida, sino que se sienta más bien la bebida más natural y refrescante. ¿Cuánto dura más o menos eso en tiempo? Más o menos el teniente entre los 11 y 12 días normales. Realmente esto no para, uno empieza a fermentar y son 11 días. Pero eso también depende también del clima, porque esto no tiene, digamos, ningún proceso de temperatura estática ni ninguna matinaria. Esto va dependiendo de la temperatura del ambiente. Entonces, si hace mucho calor, la fermentación aumenta más y se acelera. En cambio, si hace mucho frío, el proceso de la fermentación va mucho más lento. Entonces, digamos que entre 12 días y 15 días podríamos estar pensando en el que ya tendríamos el punto de vista. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de emprendimiento? ¿Has tenido mucho apoyo del gobierno? ¿O ha sido puesta arriba? La verdad, ha sido muy complicado. Yo creo que fue un año pesado para un emprendimiento. Tanto que, por ejemplo, la palabra hoy del proyecto se habla de un pez japonés. Un pez que habla mucho de la cultura japonesa porque es un pez que es nada contra la corriente. Y hay una historia muy linda del pez y es que sube una cascada contra la corriente para convertirse en un dragón. Entonces, yo digo que a nosotros nos queda muy bien ese nombre porque realmente yo siento que estamos nadando contra la corriente, contra la cascada, porque fue un año en que la economía se fue contra el suelo, en que los lugares donde nosotros estamos apuntando estaban cerrados, que son los restaurantes, los lugares en los mercados. Entonces, digamos que para hacer, para hacer que el producto se conozca, para posicionarlo, para que la gente lo pueda probar, fue un año complicado. Pero las cosas empezaron a, o sea, se empalmó todo, a mí se me dieron hasta para tener el lugar, para tener la mente para hacerlo, la idea. Entonces, si se dio, digo que era el momento. Capaz muy lento a lo que yo estaba pensando, pero yo creo que era el momento para hacerlo. Cuando le pusiste el nombre de lo que nos estás explicando, ¿ya te veías en contracorriente? No, 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 no. ¿Dónde salió ese nombre? Muchas veces yo digo, ¿será que por haberle puesto el nombre fue que me pasó todo esto? Pero no, el nombre más que todo lo quería poner por el origen de la bebida, que era asiática. Yo soy muy amante de lo que es la cultura japonesa, porque ellos son muy técnicos. Toda su cultura y todo lo que es raigado a la gastronomía, ellos tienen mucha, mucha personalidad, mucha técnica, son muy serios a la hora de mostrar su propuesta. Entonces, quería enfatizar ese tema de la cultura y traer ese pensamiento a la bebida. A pesar de que es artesanal, nosotros tenemos mucho nivel de calidad en el producto, entonces por eso quería poner el nombre, como el origen donde venía el producto. Entonces un nombre ideal era Koi, también Koi. Y aparte también fue con los colores. Quería saltar un poco con los colores del Koi, ¿sí? El rojo, el amarillo y el verde, ¿sí? Que son los colores característicos de nuestros bebidas. Como jugar con que le dan tres pescados mágicos que cada uno tenía su personalidad. Este, contanos, cada una es, no sé, ¿esto va por qué? ¿Por estilos? ¿Por sabores? ¿Cómo se clasifica? Mira, lo que se le da el nivel, digamos, en la clasificación es más que todo el sabor que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, de las tres, la más suave, la más herbal y la más ligera para mí es la verde. ¿Y? Es la que se llama Herb. ¿Por qué? Porque tiene jengibre, tiene hierbabuena y tiene pepino, ¿sí? Que realmente lo que le hace es mucho, dale mucho aroma y tiene mucha acidez de lo que es del té. Entonces resalta mucho la frescura de la hierbabuena. Entonces hace que sea muy bebible. O sea que fuera de que me alimenta, me estoy refrescando. Sí, es que partamos de que la bebida, más allá de que obviamente es funcional y que te va a alimentar y que te va a ayudar a tu cuerpo por los probióticos que tiene esto, es una bebida pensada para que es refrescante. Es una bebida que tiene mucha acidez y es muy fresca. Eso se toma en cualquier momento, es muy digestiva, va a acompañar la comida perfectamente y te va a reemplazar fácilmente lo que es un jugo, una gaseo. Esta, ¿seguiríamos con cuál? Seguiríamos con esta. Esta ya es Spice, que es un poco ya mucho más compleja porque tiene cúrcuma. Digamos que la cúrcuma no está muy mentida, pues todo conoce una cúrcuma, pero no es, digamos, un producto que es de Colombia, sino que es algo obviamente de la India y demás. Tiene durazno y tiene también uchuvas, ahí le metí un poco también lo tropical que tenemos nosotros, que es una fruta pues que no se ve en otras partes. Y eso es lo que le da el componente amarillo interesante que tiene el producto y es un poco más intensa por la parte aromática de la cúrcuma. Y esta ya es un poco ya más intensa por la extracción del color, ya que tiene flor de jamaica, ya que la flor de jamaica también tiene su color característico, tiene también intensidad también a la hora de la parte táctil, la parte sensorial, y también tiene fresas y tiene durazno, ciruelas rojas. Entonces digamos que también tiene un complemento de aroma, un complemento de color que hace que también tenga un poco más de volumen. O sea que, yo por ejemplo esta, ¿con qué la podría acompañar? Mira, hay dos cosas, una, yo siempre he pensado en esta, en hacer una sangría sin alcohol, a la gente que no le gusta alcohol. Esto como es una fermentación, tiene alcohol, pero no llega a ser una vida embriagante. Esto es lo que hay que clasificar muchas veces, de que como así que tiene alcohol es una vida embriagante, porque esto no llega ni al 1% de alcohol, entonces no te vas a emborrachar. Tienes que tomar demasiado, pero masialísimo, ni siquiera tu cuerpo. Tu cálculo va a asimilar más rápido a depender el alcohol. Es 1% de alcohol que tiene estas bebidas, pero entonces es una vida que puede acompañar mucho lo que es el tema del alcohol. Entonces yo digo que es una sangría que se puede hacer sin alcohol, o se le puede agregar alcohol. ¿Y el tema de comida? El tema de comida. ¿En qué la podría acompañar? Yo por ejemplo, como esta tiene buena serie, yo siempre lo recomiendo comer por ejemplo con pescado y cosas frescas, ¿cierto? Esta, con comidas aromáticas como por ejemplo comida de la India, por ejemplo puris y cosas así. Y esto es un poco más elaborado, puede ser el cerdo. El cerdo que nosotros comemos, el chicharrón, un poco más para salir de la estructura de la comida extranjera. Ese tipo de bebidas también va a quedar muy bien con el tema del chicharrón, de comer por ejemplo una teca de chorizo, cosas así. Porque esa sí es que también va a ayudar mucho en el mercado de paladar. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa como tan? Vamos a cumplir un año ahorita el que decidiste a julio. Ya, contra la comida, contra el total. Es como se dice en Argentina, remándola, remándola en dulce de leche en arequitos. Empezaste, no sé si se puede hablar de cocinar igual que en las apretas. Sí, se puede cocinar. Porque cocinamos, nosotros hacemos una cocción de lo que es el té. O sea, le hacemos una infusión. ¿Y empezamos con una cocción de cuántos litros? Más o menos en este momento estamos haciendo entre 60 y 70 litros en el momento. ¿Y arrancaste con los mismos o con menos? No, yo arranqué más o menos con 4 litros. Hacen todos los ensayos, a sacar lo que era la receta, la estandarizar, a sacar cuáles son los sabores que quería implementar y todo eso. Pero empecé con 4 litros. Y me estás diciendo que tenés una proyección de... De 4.000. 4.000. Por el momento. Obviamente es como el proyecto a llegar. Probablemente a futuro también soñamos mucho más. Pero esa es la meta, 4.000 litros. Bueno, ¿vos cómo estás compaginando esto? Porque una de las razones en que casi no nos encontramos es que vos te mantienes muy ocupado por tu trabajo. Claro, imagínate. ¿Vos cómo le estás haciendo? Y yo creo que mientras uno más se mueve, más tiempo les vienen las cosas, ¿cierto? Y una gente tiene que empezar temprano. Entonces yo madrugo bastante. Obviamente también trabajo en restaurantes como sommelier. Soy jefe de barra en un restaurante. Entonces digamos que trato de organizar mi tiempo en las horas de la mañana en el lugar. No todos los días trabajo en el restaurante. Trabajo más que todo fin de semana. Entonces voy empaginando. Yo también tengo un grupo de trabajo que me apoya para poder cubrir también las áreas que tampoco puedo desempeñar en algunos momentos. ¿Cuántos son en ese momento? En total conmigo somos tres personas físicas. Obviamente contando las personas que indirectamente nos apoyan. Por ejemplo, el productor de miel. Nosotros trabajamos con todos los productos de la kombucha. Son orgánicos. Entonces, por ejemplo, la azúcar con la que fermentamos es miel crudo. La traemos del oriente antioqueño. Entonces con los productos de los agricultores de allá son amigos de nosotros. Entonces ellos también tienen un gran trabajo importante. Porque para nosotros la miel digamos que es casi el 45% de la materia prima. También la gente que trae el té negro desde Bogotá. Que es un té orgánico también certificado. La fruta también la traemos directamente desde la plaza con productores obviamente ya conocidos. Los domiciliarios, los que nos acompañan en los domicilios. También los mercados saludables donde están posicionados y que ellos ayudan a mostrar el producto pues ya que se haga conocer. Entonces digamos que indirectamente más o menos estamos manejando casi 11 personas. De entre productores y gente que nos ayuda. Pero físicamente tenemos tres personas. Somos tres. Pero me decías que el té negro. ¿Todo el té es negro o es una variedad de té? No. El té como tal. Lo que es el té. El té es del origen de una que se llama canelia cinesis. ¿Cierto? Esa es la palabra científica del té. Y tiene diferentes gradaciones dependiendo de la oxidación que tenga. Por ejemplo, té blanco, té verde, té rojo, té negro. Digamos que el más intenso es el té negro que es el más oxidado. Tiene más teína, tiene más color y es más concentrado. Pero generalmente es el que se utiliza más que todo en la parte de la tierra para tomar con leche. ¿Y eso de dónde lo traemos el té? Lo traemos de Bogotá. Hay unos productores de Bogotá que lo elaboran. ¿Aquí estamos haciendo té de Colombia? Sí, estamos haciendo té. Pero igual es muy poco la elaboración. Porque el consumo es muy mínimo. Pero es caro. Digamos que el té verde, porque el té de negras es muy valioso. Porque muchas veces se compra el té y se puede, digamos, iniciar con frutas o con flores. Entonces, para, digamos, darle más aporte. Pero el té negro es puro y es un poco más complicado. Bueno, ahorita nos estabas hablando de mercados saludables. Contanos dónde encontramos tu bebida. Mira, estamos en muchas partes de Medellín. Ahora en este momento estamos posicionándonos en Medellín. Estamos, por ejemplo, en Envigado, en un mercado saludable que se llama Integral Market. Seguramente lo vamos a poner de pronto en las descripciones. Pero estamos en un mercado que tiene diferentes locales que llaman Superfit. Uno queda en Sabaneta, otro queda en Iquilla y otro queda en Envigado. También estamos aquí en Aguacate en Utibara. Y ahorita vamos a estar en un restaurante de comida tailandesa que queda en Envigado. Que se llama Tukutuk. Y lógicamente con ustedes. Sí, nosotros también hacemos envíos directamente a personas que quieran conocer el producto. Los llevamos a domicilio hasta su casa. Y decimos tus redes, tus contactos para que ahí te lo encuentres fácil. Claro, mira, el Instagram de Koi es Koi-Bebidas, Koi-Bebidas. O lo buscas como Koi con muchas en Instagram. Perdón, en Google. Ahí también va a aparecer la dirección y te vas a poder indicar. O en el mío que es Arevalo-SOMSOM. Ahí también me puedes escribir cuando quieras. Camilo, venga. ¿Vamos a probar o no? Sí, ya es medio seco. A mí tú ya se seco. Oiga, yo siempre cuando llego al cervecero le digo. Invítenme o déme a gustar la que usted diga que es la mejor. ¿Aquí cuál sería? A mí, es una pregunta que me han hecho cuando yo trabajaba en vinos. A mí me han dicho, a mí ahora el mejor vino que a usted le guste. Y eso es muy difícil porque lo que te gusta o no me va a gustar a mí. Claro. Yo trato de encontrar algo que tenga muchas cosas para mostrar. Que sea complejo. O que sea algo interesante o que tenga, digamos, algo que contarte. Entonces yo creo que lo más interesante de este es este. Porque cuentas un poco la versatilidad de lo que es la kombucha y no esté tan aromatizado. Es un poco más puro. Te voy a mostrar la magia de este. Es más natural. Sí, porque digamos que la hierbabuena, el jengibre y el pepino le da sabor, pero la siedad permanece de la esencia del té. Vale. Ahí lo que te voy a mostrar es el tema de las burbujas, que es lo más interesante de este. Sí, salió aquí el... Y esa gasificación es natural, ¿no? De la fermentación. Está muy lindo, pues. Para mí hay una cerveza, ¿cierto? Pues con una espumita, pero obviamente no es... Se le sienten esas... Esas notas olfativas a... ¿Qué le sentís? La hierbabuena. La hierbabuena se le... O sea, esa es la que más predomina. Para mí es la que más predomina. Está bien. Y un poquito por ahí en el fondo el pepino también está metido. Y el color, el color es muy bonito. Claro. Muy... Muy cristalino. Y las burbujas. Para mí esas burbujas son tan mágicas porque realmente son digestivas. No son esas burbujas que te empacha la boca, el estómago, o que te generan como esa presión, o que vos sabes que son... Sino que son burbujas realmente saludables. Te ayudan mucho el trabajo intestinal. Camilo, una pregunta. Aquí dejamos un sedimento. ¿Este sedimento se puede tomar? Sí, se puede tomar, claro. Porque es que, por ejemplo, en una cerveza se está dejando el sedimento porque la idea del cervecero es que hay una cerveza muy cristalina. Aquí en este caso, ¿qué? ¿Cómo lo recomendamos? ¿Se sirve, no se siente, se toma? Para todas las personas que conocen y saben de kombucha, saben que si tiene sedimento, estamos hablando de una kombucha natural. Una kombucha que realmente se hizo con frases naturales y que genera sedimento. Y esto hace parte de la parte importante, digamos, saludable de la bebida, que es probiótica. Y todo eso es lo más saludable que tiene la bebida. Es que esto obviamente se mezcla y se consume. Igualmente tiene el mismo sabor de la bebida. Así que simplemente vas a ver que se vuelve un poco más oscurita. Sí, porque el dolor no le cambió y vamos a probarla. Yo puedo estar tomando esto todo el día. Yo desde que empecé a hacer esto, soy el mejor comprador. Vimos que esta tenía ya el más buenísimo. Sí, tiene pepino y tiene jengibre. Ese es el picantico que me queda. Así es. Pero viste que no es tan invasivo. Hay veces que hay gente que no le gusta el picante de jengibre porque realmente te pica y te molestas. Se le siente, pero ¿y esta tiene miel o no? Todas tienen miel. Todas tienen miel. La fermentación empieza con la miel. Porque si se le siente, o sea, hace mucho tiempo tomé una cerveza que era a base de jengibre y miel. Y ahí mismo me recordó. ¿Te hizo recordar esa cerveza? Sí, sí. Ah bueno, ahí sabes que tiene miel y tiene jengibre real. Mi primera vez con una kombucha. ¿En serio? Bueno. Hace tiempo me habían hablado de la kombucha. Cuando teníamos el bar, la queríamos montar. No sé. No se llegó a nada. Y cuando te conocía y me dijo, pues hay que llevarlo para que la gente conozca estas nuevas bebidas, estos nuevos proyectos. Chicos, con kombucha, producto 100% natural. Totalmente. A ver, ¿qué te digo? Mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, mucha suerte con tu proyecto. En las cervezas decimos, por ejemplo, un amigo dice, salve Buenapola. Hola. ¿Aquí qué decimos? Chicos. Apoyemos las bebidas artesanales, estos proyectos, apoyemos a estos colaboradores. Aprendedores, ya saben, COI, COI bebidas y no saben de lo que, si no la han probado, búsquenlo. Salud. No, y salud. Deliciosa. Salud. Que sean muchas, con muchas más. Así sea. Salud. Muchas gracias por ahí en el estado de tu programa. No, a vos. Salud. 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 Salud.